Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacerle una revisión a un vino espumoso, un Cava, un vino con denominación de origen, hecho por la celebérrima Casa Freixenet. Y bueno, pues antes de hacerle la revisión y además de presumirles esta botella porque pues está adornada con cristales de Swarovski, vamos a darles un poquito pues la información de lo que es un Cava porque todavía habría algunas confusiones con lo que es un champán o cualquier otro vino espumoso como un Prosecco o un Sec alemán. Y bueno, pues tenemos que conocer un poquito acerca de esto. Fíjense que el marco legal de la denominación de origen Cava es hasta cierto punto una curiosidad dentro pues dentro del concierto reglamentario de las denominaciones de origen españolas. En efecto, el resto de las denominaciones de pues de España se definen no sólo por las variedades utilizadas, los tipos de vino y los métodos de crianza, sino que se también se circunscriben a una zona geográfica más o menos extensa, pero bien delimitada. En el caso del Cava, la denominación viene principalmente marcada por sistema de elaboración del vino y abarca comarcas muy alejadas geográficamente como puede ser Rioja o Hotel Requena. Sin embargo, Cataluña y Cava son prácticamente sinónimos. La región y más concretamente el Penedes es la cuna de este vino y el peso de su producción hace que parezca natural e incluso inevitable incluir la denominación dentro del capítulo pues que se les pueda dar en la investigación o en el estudio de los vinos catalanes. Elaborado estos vinos siguiendo el sistema de la segunda fermentación natural en botella que se conoce como método tradicional o también como método champenoa. El Cava español tiene un gran centro de producción en el Penedes catalán y más específicamente en la zona situada alrededor de San Saturni de Anoya, localidad conocida popularmente en el sector vinícola como la capital del Cava. El Cava es más moderno que el Champagne, pero aunque sea un fiel seguidor en el sistema de elaboración del vino francés, ambos ofrecen una personalidad absolutamente diferente. El Cava nació hace más de 100 años a imagen y semejanza del Champagne, pero a más de 1200 kilómetros de distancia en latitud. Las condiciones geográficas y climáticas impiden elaborar un producto exactamente igual, aunque se aplique el mismo método y aunque el cultivo de las mismas variedades sea posible. El clima y el suelo inciden de forma directa en los rendimientos de las plantas y las cepas que vegetan mejor en España pues son distintas a la región francesa. Por suerte, los más convencidos de esta realidad son los propios elaboradores que desde hace ya muchos años coinciden en producir un espumoso con personalidad propia, haciendo alarde del dominio de la segunda fermentación en botella como en ninguna otra región vitivinícola del mundo. Los cabas españoles se han situado hoy prácticamente en el primer lugar en el ranking mundial de exportaciones, amenazando incluso la supremacía francesa. Sin embargo, el país galo sigue contando con un imbatible glamour y sus champagnes se venden a precios sensiblemente más altos, a veces no del todo justificados en comparación con los del Cava. Dado el auge del producto, otras zonas vitivinícolas españolas amparadas por la reglamentación del Consejo Regulador del Cava, también producen este tipo de vino. Se trata de comarcas situadas principalmente en las de o de vinos tranquilos, como el Costers del Sagré, esto en Lérida, también en la conca de Barbera, en Tarragona y en menor medida en La Rioja, Aragón, Álava y Valencia. Sin embargo, el Penedes y más concretamente San Sadurní de Anoya y su zona de influencia, elaboran el 95% de los prácticamente 200 millones de botellas anuales que se comercializan, además de ser la región de origen del espumoso. Ante estas cifras es obligatorio centrar la atención en el Cava catalán, no hay más. La presencia entonces del Cava en Cataluña está perfectamente documentada a partir del año 1872, cuando Josep Rabentós, propietario de Codorniu, elaboró las primeras 3.000 botellas de este chispeante vino espumoso, llamado entonces Champaña. Champaña. Según las pautas francesas que se empleaban en aquellos tiempos en Champaña durante años y hasta que Francia, celosa de sus derechos, reclamó, pues ahora sí que ante tribunales internacionales, la atribución exclusiva de la palabra Champaña, los espumosos catalanes la empleaban nacidamente en sus etiquetas, bien en la forma francesa o también ya española, ahora sí que españolizada, ¿no?, como Champaña o como Champán. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de 1970 cuando se adoptó la palabra Cava para referirse a los vinos espumosos españoles, elaborados según el método tradicional y amparados bajo la reglamentación del Consejo Regulador del Cava. Miren, también el Cava, por su contenido de azúcar, puede, pues digamos que dividirse. Entonces, tenemos el Brut Nathur, que es de 0 a 3 gramos de azúcar residual, ¿sí?, esto es por litro. También de ahí viene, vamos, digamos, de menos a más. El Extra Brut, con menos de 6 gramos de azúcar por litro. El Brut, como el de nuestra botella, que siempre va a estar, pues, expuesto en la etiqueta de manera muy, muy clara, ¿sí? El Brut es de 0 a 15 gramos de azúcar por litro. Después vendría el Extra Sec o Extra Seco, de 12 a 20 gramos de azúcar. El Seco, de 17 a 35 gramos. Semiseco, de 33 a 50 gramos. Y el Dulce o Du, con más de 50 gramos de azúcar por litro. Todos es por litro. Así es que, pues bueno, es bastante interesante. Pues casi siempre los que están, digamos, en el mundo de los espumosos, pues, se van a los polos, ¿no?, hacia los muy secos o hacia los más dulces. En este caso, y yo creo que muy bien para el mercado latino, que somos muy afectos a las sensaciones dulces, tenemos precisamente el Brut, que es un intermedio. Que yo pensaría que va un poquito más hacia el seco que hacia lo dulce. Y bueno, pues ya de ahí hablamos un poquito acerca de la Casa Freixenet. Esta casa es sin duda el gigante del Cava. Freixenet ocupa el primer rango mundial en la producción de vinos espumosos, con sus filiales diseminadas por todo el mundo. Es una de las casas más populares y conocidas, tanto en España como en el mundo entero. Su producción media anual está rondando los 100 millones de botellas que comercializa la casa bajo las marcas Freixenet Brut Nathur, Brut Barroco, Carta Nevada, Cordón Negro, Reserva Real, QBDS, Segura Viudas, Aria y algunas otras más. Es notable la extremada elegancia de su Freixenet Brut Nathur Vintage o el llamado de añada. Sería impensable que una bodega de este calibre que mueve tantos millones de litros de vino no fuera capaz de seleccionar lo mejor de lo mejor para elaborar un producto estrella de alta calidad y bajo la propia marca Freixenet. Y bueno, nada más como dato, también aquí en México, en Ezequiel Montes, está la casa Freixenet México, Viña Dolores y bueno, pues produce vinos también muy interesantes bajo el sistema de la segunda fermentación en botella, el método tradicional. Así es que bueno, cuando vean un vino espumoso hecho en Querétaro, aquí en México, no lo duden, seguramente es un vino de muchísima calidad. Y bueno, pues ahora sí vamos a hacer la revisión de la botella, que es una botella hermosa, probablemente sea una de las más bonitas que tengo y de las que he tenido en mi mano. Y bueno, no solamente por el tema de los cristales de Swarovski, sino que además creo que esta botella que viene en un negro mate, le da mucha elegancia y juega con esas letras doradas. Es increíble, me gusta muchísimo. La verdad es que es súper bonita, está hermosa la botella. Y bueno, pues como les decía aquí, dice Brut, San Sadurní de Anoya, la región de la cual ya hablamos, que es la número uno. Y bueno, viene esta decoración extraordinaria, muy bien ejecutada, sí, de cristales Swarovski. Y en la etiqueta podemos leer reserva, vino blanco espumoso, método tradicional. Eso por normatividad lo tiene que tener, ahora sí que no es de que lo quieran poner o no, tiene que estar en la etiqueta. Así es que no hay, no hay manera de que te equivoques y que compres un vino, pues con alguno de los otros métodos para ser espumosos. Y bueno, en el centro, Freixenet Cava, elaborado por Freixenet, San Sadurní de Anoya, España, producto España, cordón negro. En una botella de 750 mililitros y 12 grados de volumen alcohólico. Damos la vuelta y aquí tenemos un dato, voy a acercarla a la cámara, muy interesante. Piezas únicas de colección, edición limitada. Esta en específico es la 374 de un total de 5400 botellas. Así es que, pues bueno, la verdad es que esta sí es una edición limitada. Y bueno, vienen algunas otras informaciones que ya les di acerca de Freixenet. Y bueno, también traía aquí colgando, se lo quité para que pudiéramos hacer una revisión, pues más clara. Le quité unas tarjetitas que venían aquí colgando en la botella. Y venía una tarjetita también, que aquí está, que se las voy a leer. Y dice, Grupo Freixenet ha demostrado estar a la vanguardia en cada país en el que está presente, innovando con cada etiqueta el mundo del Cava. México no es la excepción y por segundo año presenta la edición limitada 2012 con su botella de lujo cordón negro decorado con cristales de Swarovski. Swarovski Elements es la marca líder en cristales austriacos elaborados artesanalmente durante más de 100 años con máxima calidad y tallado maestro. Su participación con Freixenet se ha consolidado con el fin de personificar las burbujas de este Cava, cristalizando de forma manual una edición limitada de botellas, donde se destaca la calidad que representa el lujo de la marca. Con un estilo sensual, esta exclusiva edición 2012 da pie a una elegante y especial celebración con un toque de diversión plasmado de magia de los fuegos artificiales originarios de la antigua China, los cuales producen hermosas luces con impresionantes formas y colores. Freixenet Swarovski 2012 es una invitación a disfrutar la vida, ya que el Cava Freixenet es una eterna celebración. Esta Navidad, celebremos la Navidad y esperanza con lujo exquisito. Freixenet Swarovski 2012 brindemos juntos. Esto es lo que les acabo de comentar. Así es que bueno, pues realmente pues muy bonito, muy interesante. Una botella realmente hermosa diría yo. Sí, y pues ahí está. Cava, cordón negro, Freixenet. Salud para todos. Salud para todos.